Un, dos, tres Me pediste que te olvidara y te lo cumplí Ahora explícame qué es lo que quieres que ya me perdí ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste No eres tú, soy yo Conociendo tu forma de ser, las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte, ya lo superé Me costó trabajo el aceptar Muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Si no es que vuelva contigo, es mi imaginación Ay, si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te he ido mal en todo, eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Porque te quería Y no es que vuelva contigo, es mi imaginación Y a mí que si te he ido mal en todo, eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar Y no amo Y no tengo nada contra ti, es más bien Y no tengo nada contra ti, es más bien Y no tengo nada contra ti, es más bien Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería